Yo soy el aventurero que el abrazo por la boca El corazón es me gusta, me gusta pensar en ti todo Me gusta allá a las islas que cuanta la Con la vida, las inquietinas, te metas, te metas, te metas, te metas, te metas, te metas Y por eso yo soy el abrazo, me gusta cantar tu corazón y cantar tu corazón ¡Felicidades! Y se para que a los niños nos tomen, aquí vamos a ver si hay una presencia también, Chapado, Rivo, Lesbano, Vistante, Tomás, Morero, Carabachal, Chachá, También va a ir a ver, y hasta lo que no me da, mi padre, Yo soy el avionero, y a mis suegras le dispongo, Que si traen a sus hijitas, me las cuiden, o no. ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Sería de Tower! ¡¿¡Por nimmtos! ¡¿Por ли Gonna...? ¡Soy el aventurero! ¡Fue a aldo en la noche tras outbreak de 쇠! Yo soy